Esto es besos, besos mentirosos Todos los besos que tú me das, esas que me sientas en vida Por las mañanas al despertar, soy una excusa para comer Todos son cuentos para lograr que Dios te quiera un poquito más Te das cuenta que yo no sé, que son mentiras y nada más Un beso, beso mentiroso Un beso, beso sin callos Un beso, beso mentiroso Tus besos, siempre más abasto Todos los besos que tú me das, esas que me sientas en vida Por las mañanas al despertar, soy una excusa para comer Todos son cuentos para lograr que Dios te quiera un poquito más No te das cuenta que yo no sé, que son mentiras y nada más Un beso, beso mentiroso Tus besos, besos sin callos Un beso, beso mentiroso Tus besos, siempre más abasto Tus besos, siempre más abasto Tus besos, siempre más abasto ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! Esto se llama felicidad. No, ya no voy a llorar por ti, ya encontré tu rumbo, que te da mi corazón, tuve nueva ilusión. Ahora que ya me voy a llorar, no puedo evitar llorar, me voy por tu traición fatal, es por mi felicidad. Este es el arisbo de las alas, ya que no te voy a extrañar, ni me voy a atormentar, imaginándote levantar. ¡Felicidad! ¡Esto que siento hoy! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Esto que siento hoy! ¡Felicidad! ¡Oh, claro, sí, llérande! ¡Saludos! ¡Moyote! 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 Gracias, muchas gracias, saludamos al Fugas, que hoy se vino de Fuga, saludamos a la flota de la Fayuca, que siempre nos visitan, pero hoy no vinieron, hasta allá, aquí están, saludos a la Karen, Chantel, que es un cumpleaños, felicidades, no sé si es un cumpleaños de la Karen o de Chantel. ¡Gracias! 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 que quiere gritarme hasta mi muerte si me es ya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 con el 1, 3, 2, con el 1 y con el 2 ¡Algo! ¡Ya! ¡Susupo el canto! 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 ¡Hombre, coño! ¡Aguro, acuerdos! ¡Benazo! ¡Ya no sé qué es lo que voy a hacer Con esos gritos desde mi mujer Mejor me regreso para guardar Sime Una, una, dos Una, dos, una, dos Con el uno, con el dos Con el uno y con el dos ¡Alto! ¡Ya! Una, dos Bonadas, bonadas, bonadas Con el uno y con el dos ¡Alto! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!